Turistas de diferentes lugares de la República Mexicana deciden conocer Chiquenahuapan principalmente por las esferas y la época navideñas que ya se aproxima. A continuación nos comparten su experiencia en este bello pueblo mágico. Mi nombre es Rosalín Descamilla y vengo de Saltillo, la primera vez. Está muy hermoso, vamos empezando, la comida deliciosa y pues muy a gusto. Venimos de Zacatlán ahorita, está muy bonito y pues esto nos atrae porque ahorita lo que le hacen las esferas es muy padre, por face. Mi nombre es Hilda y vengo de Celaya, Guanajuato. Muy bonito, me encanta el pueblito, la verdad es que es un pueblo mágico y pues venimos apenas a conocer y a ver las esferas. Pues todavía no sabemos, yo calculo que un día o dos días. De Alejandrina Cisneros, de Celaya, Guanajuato. Las esferas, o sea nos llamó la atención por ahorita la temporada y la compra de las esferas. No sabíamos de la laguna, apenas íbamos ahorita a checar para ver lo de los... La guía turística. Ajá, la guía turística nada más. El ingreso que quedé aquí mismo en los pueblos mágicos, porque yo creo que es lo que a veces menos visitamos. Pues que todo está bien cuidado, que no tengan miedo. Toda la gente que vemos es con cubrebocas, digo sí hay, pero son pocas, pero donde quiera vemos tapetes, vemos a la distancia. O sea, sí, que no tengan miedo. Saludos a nuestros maridos, gracias por este viaje. Exacto. Saludos a nuestros maridos, a nuestros hijos. Saludo. Muy grande para toda nuestra familia. Claro que sí, a todos los de Facebookistas, anímense a visitar estos pueblos mágicos. La verdad, valen la pena, están limpios, tienen la sana distancia, comemos muy rico. Y sobre todo, el acogimiento de las personas hacia nosotros es grandioso.